Me dirá, basta ya, y se irá de mi lado. Yo la vi junto a él, comprendí que había perdido. Sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hacer conmigo. Me mira hoy con pena, porque sabe que la amo locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto, y el viento acariciándole la cara. Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan. Yo lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú. No me importa creer en lo que digas tú, olvidaré lo que he visto con él, si lo juras tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Escribiré, quizás sí, quizás sí, quizás no, si no lloras tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no. Quizás sí, 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 quiz